Franco, Franco, que también siempre está al pendiente, y bueno, a mucha gente que siempre está ahí al pendiente, Vladimir Pineda, mi querido Eddie Hernández, y bueno, a más gente que me escribe, por supuesto, a través de la fanpage de Roger Lorenzo, gracias, este, un besote ahí a Diego Rocha, gracias, porque seguramente me estás escuchando, este, bueno, a mi querido Checo Álvarez, gracias amigo, por estar siempre ahí al pendiente de las redes sociales, mi querido Clemente García, les mando un fuerte abrazo, que esta semana hubo varias actividades, por cierto, este, aquí en la Ciudad de México, para la gente que nos escucha de otros estados, o de otras ciudades, pues bueno, acá hay muchas cosas respecto al tema de diversidad sexual, y siempre estén al pendiente ahí de las redes sociales, para que podamos estar en contacto, mi querido Nicolás Vela, saludotes, a mi querida Jonathan Everstein, saludos a Drag Mystic, gracias por acompañar a mi amigo siempre, y bueno, José Villeda, y mucha gente que siempre está ahí al pendiente, gracias por sus comentarios, agradezco como siempre por estar ahí al pendiente, este, y bueno, también otro de los puntos que yo considero que es difícil también de, pues se toma una decisión difícil, es cuando de repente cachas que esa personita con la que tú estás, este, saliendo, y que bueno, igual ya puedes tener un poquito más de tiempo, no lo sé, porque hay de todo en esta, en la viña del señor, como dicen por ahí, que de repente no tiene confianza en ti, en ti, y un ejemplo pudiera ser algo muy común, el tema, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? que muchas personas de repente hasta te tienen ahí, checadito, checadito, eh, quiénes son tus amigos, a quiénes las like, a quiénes, con quiénes, eh, te, te compartes fotos, o comentas sus posts, todo este rollo, este, qué difícil es cuando, es perdonar, qué difícil es, eh, dejar pasar ese tema de la desconfianza entre, entre una, entre dos personas, ¿no? cuando estás en una relación, yo siempre le he dicho, uno de los elementos, eh, principales, y básicos, básicos en la vida, es el tema de la confianza, sí, ya sea, me van a decir que, eh, es muy relativo, y que es una línea muy delgada para perdonarlo, este, y que se puede perder, es, y todo eso, sí, sí, todo lo que me digan es válido, pero yo, les repito, algo que les he estado compartiendo desde que inicié este, este programa, y es, si ustedes están con alguien que no los hace ser felices, pregunta, ¿para qué están ahí? ¿no? así que, yo los invito, de verdad, a que analicemos, a que analicemos, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y si realmente, si eso que estamos haciendo, nos hace ser felices, entonces, si ustedes no confían en la persona que tienen, ¿no? con la que se acuestan, señores, con la que le estás dando, pues, muchas cosas de ti, de tu persona, tu tiempo, tu vida, qué chingao estás haciendo ahí, entonces, eh, yo los invito, de verdad, a que, a que compartan siempre, eh, como, como experiencia de vida, precisamente, la confianza, la confianza, ¿por qué? porque de ahí partimos, es la, es la persona en la que le estás dando mucho de ti, y mucho de ti, desde ese momento, es tu tiempo, por ejemplo, qué haces perdiendo el tiempo con alguien al que no le tienes confianza, entonces, en el tema de las redes sociales, de verdad, pudiera ser algo bien absurdo, pero, es algo que genera muchos conflictos, en las parejas, en las relaciones, y que, este, yo les sugiero que si, de plano, tú eres muy, muy celoso, de verdad, este, pues, simplemente, mejor, uno, yo no lo he dicho, no, eh, no lo sigas, ¿no? No los es stalkeando todo el tiempo, pero es inevitable, ¿no? Entonces, yo diría que tendríamos que hacer un ejercicio, un ejercicio de verdad, de honestidad, este, y darle un voto, pues, un voto ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque si te sabes que te vas a molestar, a mí alguna vez lo hice, yo, eh, preferí incluso, no seguirlo, bloquearlo, pero tampoco era tan padre, la verdad, al final del día, si me daban mis cocos yo solito, porque, si me remordía, y me daba mucha, este, curiosidad, saber qué pasaba, je, en ese mundo, entonces, eh, yo les digo, no lo hagan, eh, no lo, no revisen, por favor, no, no, dicen por ahí que el que busque encuentre, y de repente puedes encontrar cosas que no te van a gustar, entonces, mejor no lo hagas, mejor, eh, yo sugiero que sí debes de confiar, sugiero que sí debes de hablarlo, eh, si te está incomodando alguna situación, hacerlo, tampoco de repente, no sean tan pinche celosos, señores, yo creo que tenemos que aprender, de verdad, a, eh, a la persona a la que le das, pues, la oportunidad de compartir tu vida, pues, no se, no se merece algo mínimo que no sea un voto de confianza, que a veces somos cabrones, sí, lo sé, pero bueno, tenemos que aprender a vivir con ello, así que, ojalá tengan la oportunidad de darle ese voto de confianza a esa personita tan especial, que seguramente tendrás en este momento a tu lado, y si no, ya está en camino, seguramente, este, pero bueno, pues, ojalá lo puedan hacer, y que, eh, pues, yo creo que como lo he dicho siempre, es un momento importante, es un momento, eh, que, eh, tendrán, tendrán que aprender, de verdad, a negociar, si hay algo, alguna falla en el tema de, este, precisamente, de, de la falta de confianza, pero bueno, los invito a que me sigan, estamos completamente en vivo a través de, eh, Pride Radio, a través de Spraker, busquen la aplicación en su, en su tienda, en su sistema Android, y bueno, pues, ahí los invito a que me, este, a que me sigan, y que escuchen, por supuesto, la programación de Pride Radio, y, por supuesto, que escuchan los, los hombres de Roger, aquí este programa, que siempre hablamos de cuestiones de pareja, así que, vamos a seguir escuchando una rolita, y bueno, si tienen ahí a su galán, eh, pues, los invito, a que le digan que, se vengan pa' acá, vamos a escuchar esa canción de Ricky Martin, y, ahorita regresamos, recuerda que estamos completamente en vivo, a través de Pride Radio, escuchando a los hombres, los hombres de Roger, venga. Me gustó mucho, muchas gracias, por todo, de verdad que sí, no estamos viendo, ¿cómo estás? Mira este loco, no le hagan caso a este loco. ¡Dímelo Ricky! ¿Qué pasa, Tivo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces por acá, hermano? Nada, tranquilo, voy pa' la piscina, ¿y tú? Ah, yo voy pa' allá luego. ¿También? Yo voy pa' allá, sí, pero espérate, vamos a tirar una foto. Aquí va. Vamos. ¿La pruebas? Duro. ¿Pero me la envías? Claro, por supuesto. Ya te veo. Ven, te cuento, de una vez, tu descanso está en la cama de mis pies, ven, te cuento, un, dos, tres, mis pasitos son descalzos sin estrés. Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón. Ay, tienes razón, mejor por qué no, nos vamos los dos. Si tú quieres, nos bañamos, si tú quieres, nos soplamos pa' secarnos lo mojado. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo, yo te llevo bien callado. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Enavorados, qué calor, nos comimos boca a boca en el sillón. Fue por hambre, fue por ser Me bebiste a fondo blanco con tu piel Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no Nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Me baila y me seduce cuando le apagan las luces Ya se luce y yo se lo hago otra vez Yo hago tanto tiempo mirando reaccionar Dime que estás esperando, baby, no hay demora Pégate a mí, le rego a mí No dejes que pasen las horas Tu booty me arrebatas, tu sonrisa me atrapa Quiero tenerte siempre y no dejar de sola Esta historia no se acaba, ven vamos pa' mi cama Esta noche tú te enamoras Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¿Qué tal señores? Pues ahí está la canción de Vente pa' acá De mi querido Ricky Martin Esta rolita que está bastante pegajosa Con el buen Maluma Y bueno, saludos ahí a la gente que me está acompañando En esta noche que se está conectando a través de Pride Radio Gracias por estar conmigo en este día viernes Saluditos, inicio de fin de semana La verdad es que espero que mejore el clima Porque ha estado bastante fresco aquí en la Ciudad de México Yo, como les decía, hoy Bastantito enfermito Pero bueno, aquí estoy con ustedes Compartiendo, eso se vuelve adictivo señores La verdad, debo confesarlo Ya después de muchos años Siempre tener esa cosquillita Por quererse comunicar Con toda la gente que nos está escuchando Siempre está padre Gracias, gracias a ti por los aplausos Pero bueno, saludos a toda la gente que nos acompaña Recuerden que estamos completamente en vivo Todos los viernes, 8 de la noche Pasadita en Los Hombres de Roger Y gracias por todos sus comentarios Y por todo su buena vibra Como siempre A todos ustedes que me siguen Y que me acompañan en este espacio Les recuerdo que también Todos los miércoles Los invito a que me sigan A través de www.canalg.tv En La Noche es Así Este programa que ya tenemos Pues un poquito más de 8 años al aire Compartiendo con ustedes Pues muchas cosas Respecto a la cultura Y a la diversidad sexual En este programa Y bueno, pues ahí con Varios de mis compañeros Con el buen Solín Con Jerry Y con el buen Ari Uriel Que nos trae siempre noticias Sobre sexualidad Así que los miércoles 8 de la noche También los invito a que me sigan A través de www.canalg.tv En La Noche es Así Pero bueno, hoy Lo que nos atañe aquí Perdón Es Los Hombres de Roger A través de Play Radio Y estamos ya Por terminar este espacio Muchas gracias de verdad Por seguirme Y hoy estamos hablando Acerca de las decisiones difíciles Y bueno Para cerrar Quiero compartirles Unos puntos Que me encontré por acá Que creo que se me hacen interesantes Que son 3 pasos Para tomar decisiones inteligentes En momentos difíciles Y pongan atención Dice paso número 1 Toma papel y lápiz E identifica exactamente La situación Y la decisión Que tienes que tomar ¿No? Ojo Toma un papel Ahí anotas Obviamente Identificas Cuál es la situación Que vas a O sea Lo que estás viviendo Y que es la decisión Que tienes que tomar Escríbela Así que Ahí si te me estás Escuchando en esta noche En un momento Que tengas la oportunidad Lo haces El paso número 2 Es Ya identificada la situación Dibuja dos columnas En la primera Vas a colocar Como título Ventajas Y en la segunda Vas a poner Desventajas ¿Vale? Aquí de lo que se trata Es que empieces a reconocer Las ventajas Y las desventajas De tomar esa decisión Esto aplica para todo Para cuestiones de trabajo Para cuestiones amorosas Para muchas cosas ¿No? Así que Ya que tengas identificada Pues pones las dos columnas Ventajas Y desventajas ¿No? Así que Ahí vas a poder Detallar Todas las que se te ocurran Porque mientras más claro Tengas las ventajas Y desventajas Que podrás tomar Será una mejor Y una mejor decisión Y mucho más inteligente Así que Ese sería El paso número dos Y ya por último El paso número tres Analiza Y responde Las siguientes preguntas ¿Qué es lo mejor Que me puede pasar Si decido Precisamente Tomar esa decisión? ¿Qué es lo mejor Que me puede pasar Si tomo esa decisión? ¿Va? La pregunta número dos Será ¿Qué es lo mejor Que me puede pasar? Pero la primera ¿Qué es lo peor Que me puede pasar? Y la segunda Es ¿Qué es lo mejor? Así que Ahí Tú Sé muy honesto Y responde Esas preguntas Y La pregunta número tres Es ¿Me compensa asumir El riesgo Por esas ventajas? Es decir ¿Vale tanto la pena Eso que estás tomando Esa decisión Que estás tomando Por el resultado Que puedes obtener? Así que De verdad Ahí se los dejo Nada más Para que analicen Precisamente Esta Esta parte De tomar decisiones Difíciles Puede ser Puede ser Muy fácil Como les decía En este momento Contesten Esas preguntas ¿Qué es lo peor Que me puede pasar Si tomo esa decisión? ¿Qué es lo mejor Que me puede pasar Si es que decido hacerlo? Y ¿Vale tanto la pena Tomar el riesgo Por esas ventajas? Así que Ustedes Tendrán como siempre Chicos La última palabra Para que puedan Obviamente Pues bueno Te lo peor